En esto que es la cúspide, bienvenidas. ¿Están bien chiquis? Sí, todo bien. A las mías se arrancaron como un toque nerviosa. Sí, al principio sí, ahora. Ahora ya está. Ahora sí, ya está. No sabemos que es peor, porque la cúspide se pone peor ahora, ¿eh? Pero bueno, ya están más sueltas. Te da miedo de caerte, lo único. Sí, sí, sí. Están pensando más en caerse. Claro. Quédese quietita, ¿viste? Cuando subís a un barco, me quedo acá. Vos quedate ahí. ¿Opciones para qué elijas, Cintia? Te las pongo en pantalla para que me digas si vamos a jugar con teatro o con Fito Paez. Y me tengo más fe con el gran Fito. ¿Fito? Sí. Bienvenido a la Argentina, Fito Paez. La vida de Fito Paez está en sus canciones. Mucho de la frase, ¿no? De Fito a tu aldeas y pinturas del mundo, ¿no? O sea, es muy difícil no hablar de uno, no estar metido de uno allá adentro. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me perdí, el encantamiento, el amor, el sacrificio, el padre donado de Charol. Ven, me copé, me copé. Un poco. Arrancamos con cinco preguntas para cada uno. 11 y 6 sonando. Para mí, uno de los mejores temas del Top 5 de Fito. Póngase un poquito más, mirando para allá. Ahí está. Como a ella. Ah, ahí está. La primera pregunta para Cintia dice, ¿en qué año nació Fito Paez? Como recuerda el título de su primer álbum de estudio. ¿1961, 63 o 66? 66. Viste que dice, nací en el 63. Te querés matar. Te querés matar. Sí, mal. Señorita Anabella, si responde todo correcto, gana. Ay, qué suerte. Bueno, depende de usted. En la grabación, ¿de cuál de estos discos solistas de Charly García tocó el teclado e hizo coros? ¿En tango, piano bar o parte de la religión? La 2, piano bar. Sí, señorita, correcto. Muy bien, muy bien. Pregunta para Cintia. ¿Con cuál de estas reconocidas músicas estuvo en pareja? ¿Con Silvina Garré, Hilda Lizarazu o Fabiana Cantilo? Con Fabi Cantilo. Correcto, claro que sí. Recordadísimas historias. Sí, sí, por supuesto. ¿Con cuál de estas actrices estuvo a su hija Margarita? ¿Con Romina Ricci, con Cecilia Roto, con Julieta Cardinale? La 1, Romina Ricci. La 1, Romina Ricci, correcto. Muy bien. Estamos yendo muy al mundo del espectáculo. Al tema personal, ¿no? Claro. Estamos variando. Menos mal que ya sabían. Cintia. ¿Qué es lo que se llevó el río, según la letra de su tema, Yo vengo a ofrecer mi corazón? ¿Tanta ruina, tanto muerto o tanta sangre? No me está sonando, pero tanta sangre. Menos mal que no le sonaba. La respuesta es correctísima. Claro que sí. Muy bien, señorita. Ahora hay un empate 2 a 2, pero responde Anabela. Bien. Y si no falla, sigue al frente. ¿Qué compró en el metro, según la letra de Arrodar Mi Vida? ¿Revistas, pastillas o boletos? La 1, revistas. ¿Tenemos la canción? Sí. No, ¿no? Hoy compré revistas en el metro. Gracias, gracias, Galgo. Estás en todo. ¿Cuál de estas destacadas cantantes grabó junto a Fito Paez el tema El amor después del amor? Claudia Puyó, María Gabriela Epumer o Patricia Sosa. Cintia. Eh, Puyó. ¿Cómo te costó? ¿Te costó un Puyó? ¿Es correcta la respuesta? Claro que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Por eso la pensé para... No, la pensé un montón. ¿Con cuál de estos cantautores españoles... Esperá, si a cierta gana. Si a cierta gana. Si a cierta en la vela, clava 4-3. No, no puede empatar. No puede empatar. Tienes razón, por eso pregunté. ¿Con cuál de estos cantautores españoles grabó el disco Enemigos Íntimos? ¿Con Ismael Serrano, Serrat o Sabina? Con la número 3, Sabina. Sí, con Joaquín Sabina, correcto. Y terminaron como Enemigos Íntimos. Sí, sí. Después se arreglan, muchos años después. Llueve, son el mojado. A mí me gustaba mucho. Sí, sí. Buena combineta. Me gustó. ¿Quién? ¿Cómo que le importa? Es importante. Bancame, que vengo acá a decir lo que quieras. Bancame un rato más. Chau, chau. Pará, calmate. No puede fallar, señorita Cintia. Quiero que lo sepa. No puede fallar. ¿Cuál de estas canciones está inspirada en la película Thelma y Luis? Pétalos de sal, un vestido y un amor o dos días en la vida. Dos días en la vida. Dos días en la vida. Y lo soñé, o lo viví. Dos días conmigo son Thelma y Luis. Dos días en la vida, correcto. Bravo. Qué mazo. Me voy a ir de acá, voy a agarrar el Spotify. Y me voy a poner todo. Una maratón. Ustedes también, ¿no? Sí. Gracias por coparse y decir lo mismo que dije yo. Por ahí pensarte. A full, a full. O arranqué con divididos a la mañana. Claro. Me voy con Fito. Si usted acierta, Anabella, gana. Gana 5 a 4. Se lo dije en la primera pregunta. Si vos no fallás con la primera falla, sos la campeona de la cúspide. Ok. Participando de la banda, ¿de cuál de estos músicos conoce Capitán? Y tal federal, el Rosarino Fito Páez. O Luis Alberto Espineta, Juan Carlos Baglietto o Charlie García. La dos. Juan Carlos Baglietto. ¿Usted qué hubiese dicho, Cintia? Baglietto. Son los dos Rosarinos. La respuesta es correctísima. Muy bien. El aplauso para Anabella, que hizo caso y dijo, perfecto. Si no fallo, gano. Ahí está. Bueno. Gracias, Cintia. Muy amable. Muy amable. Gracias, Cintia. La despedimos. Sigue estudiando psicopedagogía. Jugó muy bien. Usted tenía 20.000 nada más. Suma 50. Va a jugar su pregunta final por 70.000 pesos. Perfecto. La pregunta final para la profesora de inglés, Anabella. Dice. ¿Cuál de estos políticos de la historia argentina escribió la comedia teatral titulada El detective de la máscara negra? Miguel Cané, Alfredo Palacios, Marcelo T. de Alvear, Juan B. Justo, Joaquín González, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Lisandro de la Torre, Bartolomé Mitre o Silvio Frondizi. Gracias. Voy a... Tiene una única reducción, ya lo sabe, o se la puede jugar ahora. Mitad, mitad, todo. Voy a reducir. ¿Sí? Perfecto. Reducción para saber si es Miguel Cané, Alfredo Palacios, Joaquín B. González, Juan Domingo Perón o Bartolomé Mitre por 35.000 pesos. Cinco opciones, diez segundos para pensar. Tiene. Voy a elegir Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre es la respuesta elegida, perfecto. Voy a hacer un consejo, así sufre un poco más y ya vengo. Bien, usted dice entonces, Bartolomé Mitre, ¿cuál de estos políticos de la historia argentina escribió la comedia teatral titulada El detective de la máscara negra? Ya se viene el turco García para el lado B, en instantes nada más. Enorme charla que tendremos a continuación. Es una vida de locos la del turco y nos la va a contar más de lo que vos ya sabés. No te lo pierdas. Y también los hipopótamos de Pablo Escobar. Comunicaciones de Colombia con David López, David Echeverry López, para contarnos lo que se ha transformado en plaga esta locura de Escobar de tener en su estancia Nápoles, traer ilegalmente de África cuatro hipopótamos y lo que ha causado el día de hoy. Y todo eso en un ratito. Bartolomé Mitre, su respuesta, señorita. Sí. Es. ¿Quiere que se la diga en español o en inglés? En inglés. En inglés. Por favor. Your answer. ¿Se la digo con un insulto o se la digo tranquilo? No, no, no. No, usted, sino por la... Tranquilo. Si es malo, le digo, ¿le uso la F? No, mejor no. No. Your answer is... Your answer is wrong. Ah, no. Su respuesta es incorrecta. Juan Domingo Perón, entre 1914 y 1915, escribió y llevó a escena dos obras teatrales para entretenimiento de los soldados, que se titulaban el detective de la máscara negra y Silvino Abrojo. Tomá, mirá todo lo... ¿Sabías esto? No, no, no. Primera noticia. No, no lo sabíamos. Bueno, usted lo aprendió hoy y no pudo ganar nada, lamentablemente. Gracias, igual, por venir. Algo aprendimos. Algo aprendimos. Gracias, Anabella, por tu buena onda y por todo. Se va, se va. Dejenla que se vaya. Perfecto. Gracias, Anabella.